Semana 17, lunes 22 de septiembre. Bien, un poquito más de energía, ya menos sueño, ya he hinchado más, ya me están hinchando los pies, las manos, la barriga, pero bien, ya me siento bien. Todavía no, todavía no. La semana pasada, hace dos, tres días, sentí como una cosita acá al costado y le dije a mi esposo, pero la verdad que todavía no sé distinguir, soy primerista. Sí, Alessio, Alessio no sé qué, Kitsch, iba a poner Alessio Castillo Kitschinger, mi esposo ya había atracado, pero la verdad es que no es, así que tengo que buscar un middle name. Sí, he estado medio enferma la semana pasada, mi esposo estaba acá, me ha tenido robando, cuidando, dando medicinas de la abuela para no caer y ya me siento bien, estuve dos días en campo, y como no puedo tomar más antibióticos, pero ya estoy bien. El viernes, el chavo, me fui con mi suegra y con mi esposo a comer un postre, parece que al hecho no le gusta el postre. Total que, fuimos y empecé a arrojar, arrojar, y en eso que arrojaba me empezó a salir sangre en la nariz, entonces agarré, me empecé a limpiar, la nariz y todo, los vasos capilares se enterronan, entonces, pero a la vez también me hago la pila, entonces agarro, me termino de limpiar la nariz y mi esposo me está ayudando, todo, y me siento también para orinar, me siento para irme y él me da un pedazo de papel, me limpo y veo sangre, casi me muero, entonces yo le digo a mi esposo, mira, y mi esposo agarra y me dice, amor, no, no te preocupes, cálmate, está más nervioso él, y era que había puesto el envuelto en papel de la nariz, en el otro papel yo no me había dado cuenta y pensé que, ay, casi me muero, pero felizmente no fue nada de gravedad, pero no, fue una sensación terrible. A cada semana, ¿qué pasa? Tres semanas. ¿Cómo va a ser a los siete meses, ocho meses? No quiero ni pensar. En realidad, náuseas ya se me fueron, el cansancio, que se me fue un poco, todavía tengo cansancio de agotamiento, pero ningún síntoma realmente en particular, a veces se me cierra un poquito el pecho, siento que no puedo respirar, pero, pero bien, estoy feliz. Tengo caja de cajas que ya no tengo donde ponerlo, ya voy a botar todo el cuarto, lo voy a arreglar la semana que viene, la semana que viene viene mi primo, los primeros días de octubre, y una vez que ellos regresan a Lima, voy a botar todo lo que tengo ahí en el cuarto, y voy a decorar su cuartito. Por un año, porque de ahí, parece que ya compramos la casa, y, y ya, tengo que, pero me va a tomar tiempo. El de ahora, no tengo idea todavía. Me va a tener que ayudar mi hermano, porque yo, no tengo idea, estoy viendo ya unas, varias cosas, pero todavía no sé. No me rajen de mis cachetes, ni de mi panza, ni de mi rollo.